La semana pasada estábamos viendo un reporte de la cantidad de víctimas que ha causado el tratar de tomarse una selfie en un sitio de alto riesgo. Pues sí, el número es muy elevado, pero aquí en México, un estudiante de fotografía intentó hacer una de esas, subió a un tren en movimiento y buscó la toma porque es estudiante de una escuela de fotografía y acabó perdiendo los pies en Miguel Hidalgo, la que antes era delegación y ahora es alcaldía, fue llevado al hospital sin lograr la imagen. Él pertenece a la escuela de fotografía en la colonia del Valle y la mañana del sábado, Eduardo de 25 años caminaba junto a las vías cuando pasó el ferrocarril de Cuernavaca. De acuerdo con el reporte, esperó a que el tren pasara y como iba muy lento, se trepó y ya arriba buscaba la imagen provocando que perdiera el equilibrio y cayera hacia un costado del tren de carga donde sus piernas a la altura de la espinilla quedaron bajo el vehículo. Ahí fue donde el tren le cortó las dos extremidades. Finalmente fue conducido a un hospital. Dijo que es alumno de esa escuela de fotografía en la calle de Amores, en la colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez y que ese era su propósito. Ojalá que salve la vida. Caramba, estamos hechos de instantes, buenos, malos, neutros. ¿Cuándo se iba a imaginar una desgracia de esa naturaleza por sacar una foto? ¡Qué terrible! Dicen que el destino, pero otros aseguran que no, que no es el destino, son nuestras propias formas de conducirnos. De todas maneras, lo que se decía, la moira, ahí está presente. Pero es curioso porque si fuera una fotografía muy artística, de un momento único, que no se va a repetir, porque si de eso se tratan las grandes fotografías, creo que todos los premios de las grandes fotografías, la niña corriendo, que es quizá la más emblemática, es de un momento que no se iba a repetir nunca más. Pero los selfies y estas están revestidos de la estupidez, nada más. Y del ego del que se está tomando la foto, y quiere dejar el momento, según él, para siempre. Me voy a sacar una selfie, ahora que se cayó el cepelín, no sé cómo se llamaba alemán. Ah, Hinde. Hinde, me voy a sacar una foto así, pues todavía, aunque saliera con quemaduras, pero de un tren, pero de algo que no tiene mayor importancia. Es que ese es el problema, creo que un poquito nos estamos volviendo, no solo tontos, sino banales, podría decirlo un poco, Bacos, porque no hay profundidad, ¿qué andaba haciendo buscando la fotografía perfecta ahí? Pues es el interés para emprender el camino del profesionalismo en esa tarea. No, no, no. Todos empezamos con algo así, y algunos con algo tonto. Fíjate que al buscar momentos a veces audaces, pierdes la noción y el tener, el creer que no te va a pasar nada, como que por obtener ese momento. Eso es tonto, muy, muy tonto. Y como todo mundo ya publica fotografías, quieres ser innovador, quieres ser auténtico, quieres ser el que desafió el tiempo, hasta el espacio, todo. Y pues la riegas, te cobra una factura muy cara la vida. Además, tenía una mano menos, al treparse al tren, iba con una mano menos. Ya lo arruinaste, ya sin manos, ya sin pies, y una mano menos. Bueno, ahorita tiene una mano menos. Es la curiosidad, la necesidad del ser humano. Se dice que cuando se descubrió América, ya los aventureros estaban sin posibilidades. Ya que hacemos el Tibet, el América, todo, ya no hay nada para la odisea, para la hazaña. Siempre encontramos, encontramos, la curiosidad humana es inagotable, algo que hacer extraordinario. A ver, aquí hay otro descuido. Un tigre atacó a su dueño en un fraccionamiento en Ciudad Juárez. De acuerdo con el reporte, la víctima de nombre Eric Noé Romero Meraz, 40 años de edad, tiene dos tigres. Se encontraban en su vivienda cuando lo atacaron. La víctima tiene múltiples heridas por mordedura de hasta 4 y 10 centímetros en todo el cuerpo. Además, le arrancaron prácticamente la rótula izquierda, y hay otra de 20 centímetros en el cuello. Había, además, en esa casa un león. Lo buscó él, él mismo buscó semejante desgracia. Cuando nacen, parecen gatitos. Son encantadores, preciosísimos, y son muy dóciles. Y se van acostumbrando a convivir con sus dueños. Pero llega un momento en que les aparece el carácter. Sí, no dejan de ser animales salvajes. No dejan de ser. Entonces, en algún punto tenía que pasar. Es justo lo que está diciendo Manelic. ¿Por qué hay venta de este tipo de animales? ¿Cómo es posible que la gente los tenga en sus casas? Y creía que era su dueño. No, ninguno es dueño de un animal de ese tamaño. Claro que no. Y es, es que es símbolo de poder. Sí. Ah, claro. Mira, yo tengo leones en mi casa, tigres, y comen en mi mano. En su rodilla y en mi mano. Pues en tono muy menor, recuerdo el caso que apareció en Nota Roja, de un individuo que tenía un perro bravo, pero con él era mansito. Entró una noche a su casa el señor este, y se le va el perro, y le hace múltiples heridas. Toda la familia dijo, hay que matarlo, porque es lo mejor que he tenido hasta contra mí, está cuidando la casa. Pues ahí sí, el que por su gusto muere, hasta el león lo disfruta. La coyunda lame, como decía el dicho original. El dicho original decía, lambe. Lambe. Resulta lo mismo, al fin y al cabo. En Turquía, otro absurdo, pues con tal de llevarse victorioso una joya, un brazalete para mascota, se dio a conocer que en Turquía, en un local que vende joyería, un turista, se tragó una prenda de diamantes, valuado en 40 mil dólares. Por supuesto, en un descuido, el empleado tomó el anillo e intentó salir, después de tragarlo, pero le cerraron las puertas, lo llevaron a un hospital, y una radiografía mostró que estaba en el estómago. Pero, como el propietario exigía que le devolvieran de inmediato la prenda, le practicaron una cirugía. ¡Ay! ¡Ay! Sí, sí, sí. El video, captado por las cámaras de vigilancia del negocio, muestra cómo el malhechor intentó llevársela. No, pero fue demasiado, ojalá, si se podía, ¿qué no tiene uno paciencia para esperar? ¡Eso es tan lindo! Le están haciendo un favor. Le querían más limpio. Porque corta, eso corta. ¡Ah! Y si pasa por el intestino, le puede desgraciar para desgraciar. Sí, lo gracias. Desgraciar siempre. Ay, no, pues eso sí. Te salvaron la vida. Estuvo bien. Y además hay mucha arena que se trae de ahí, piedras. Apareció un documento, ahí Cristiano Romaldo pide que hay una mujer que está abusándolo de violación. Entonces escribieron un acuerdo con el fin de que este encuentro sexual no aparezca a la luz de la publicidad. A cambio, ella recibirá trescientos setenta y cinco mil dólares. ¡Qué caro le salió! Pero ya apareció a la luz. Ya está. Ya no lo va a decir. ¿Detalles? Sí. Terminor, terminor. Ajá, ¿verdad? Han publicado el documento que detalla el acuerdo que llegó en su momento. Pero me parece una cantidad. Bueno, se aprovechan de la fama del acusado. Y el tamaño del sapo es la pedrada, sin duda. El futbolista habría utilizado un seudónimo topper, topper, con H intermedia. Pero pues no, siendo él tan conocido. Y ni modo. Este fue un acuerdo al que llegaron hace años, cuando esto sucedió, para que no saliera a la luz. Y ahora que empezó todo el movimiento de Me Too, muchas mujeres decidieron romper el silencio. Incluso las que ya habían cobrado por su silencio. No sé si ahora pensará ella en devolverle ese dinero para echar a andar el juicio. Porque al final, pues ya habían llegado a un trato, ¿no? De acuerdo, a un trato. Y es que se supone que ella sí quería denunciar la violación. Pero que un policía, cuando ella va a jugar, indicado para hacer este levantamiento de denuncia, la desmotiva. Y le dice, no, ¿sabes qué? Como se trata de un personaje muy importante, muy conocido, lo más probable es que te volteen las cosas y que termines tú pagando o saliendo más perjudicada de lo que ya estás. Mejor acepta el trato, recibe esa cantidad y ahí muere. Ya se le acabó el dinero. Ya se acabó los 375 mil dólares y ahora quiere más. Lo que no se da cuenta es que le echa a perder la carrera a Ronaldo. Porque ahorita por lo pronto lo tienen suspendido en la selección portuguesa. Y se está perdiendo partidos importantes, pero la comercialización la va a perder Cristiano. Y ya, ni aunque le dé dinero, él va a recuperar. El prestigio del hogar, de la familia. Todo por culpa de Agustín Lara. Vende caro tu amor. En sus últimas vacaciones dejó una propina, una propina de 20 mil dólares para el servicio de recamaristas que le atendió. Nada más de propina. Yo aquí, ¿en qué tanto es culpable ya una vez que aceptó el dinero? No lo sé. Si es un oportunista y habría que verlo tal cual. O se arrepintió y cómo va a funcionar. Porque el daño no solo a Ronaldo, es a la Nike, es al fútbol, es a muchas otras instituciones muy importantes. La propia FIFA. Y ella, ¿qué tan culpable es y qué tanto destruye el movimiento? Porque en un momento dado aceptó el dinero. Quiere decir que ahora tiene más valor o menos valor. Acuérdense de aquel caso en que una mujer que atendía precisamente el servicio de mucama en un hotel, sedujo a un hombre importantísimo, pero en connivencia con un empleado del mismo hotel. Y entonces se enderezaron la demanda y se volvió un escandalazo internacional. ¿Por qué a eso se dedicaban? Descubrimos más adelante. El hombre ni siquiera llegó a la presidencia del instituto más importante de dinero en el mundo. Ya estaba. Ya estaba. Que era la presidencia de Francia. Dominique, se llama. El hombre que estuvo involucrado en eso. Claro, hombre. Que se le acusó de que se le echó encima a una camarera. Sí. Y esa mujer después confiesa de que a ella le habían pagado, de alguna manera le habían puesto, para desbaratarle la carrera, la candidatura. No, a eso se dedicaban. A eso se dedicaban. Lo que queremos llegar es que hay gente que se dedica a eso. Y que ahora con el movimiento creo que lo están explotando de una manera salvaje. Por eso yo llego a un hotel. Bueno, pues este hombre perdió hasta la esposa y perdió todo el prestigio, perdió todo por un pasito de esa naturaleza. Es que las mujeres... Es que mira, si no fuera oportunista esa mujer, hubiera dicho, aquí están los 375 mil dólares con todo e intereses por los años que han pasado y pongo mi demanda, pero lo hace 10 años después. Aunque lo devolviera, creo que pierde un poco de valor. Es el mismo fenómeno que pasa con Tromblis, Torre y Daniels. Exacto. Ya no hay... Exacto, eso es lo que yo decía, que pensará devolverle el dinero, porque perdería un poco de valor, pero tendría un poco más de clase el asunto. No estamos diciendo, y creo que todos coincidimos, porque luego el público se va con otra idea, que estamos en contra de las mujeres o de que está mal que denuncien violaciones o este tipo. No, el punto es, si ha habido casos en donde ya aceptaron y ya llegaron a un acuerdo y ya pasaron años y vuelven a sacar el tema, eso es lo que es como... Pero no es dinero mal habido.